Tenemos en estos momentos un correo electrónico con la pregunta delante, por favor. Apreciado Padre Pedro, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo católico y el bautismo evangélico? Me preguntaron y no supe qué responder. Gracias de antemano, Luis de Ontario, Canadá. Muchas gracias Luis, muy interesante, pues hay diferencia. Primero que todo, los que bautizan, evangélicos, no tienen autoridad para hacerlo. Jesús, en el Evangelio, según San Mateo capítulo 28, versículo 19, da autoridad exclusivamente a sus más cercanos colaboradores, es decir, a sus apóstoles, y les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Le da la autoridad a ellos, particularmente. Desafortunadamente, las iglesias evangélicas son muy modernas, han comenzado hace muy poco tiempo. ¿Y ellos de dónde sacan la autoridad? Ah, no, que me la dio el Espíritu Santo. Pero, ¿qué Espíritu Santo? Es decir, si es Jesús quien da la autoridad, y se la da particularmente a estos hombres de los cuales hemos hablado hace un momento. Sin embargo, ellos también usan lo que dice la Palabra de Dios en Hechos capítulo 10. Vamos a ir un momentito aquí, Hechos capítulo 10, el versículo 48. Dice la Palabra de Dios lo siguiente, Hechos capítulo 10, versículo 48. Cuando Pedro, pues, tiene este encuentro con este grupo de personas paganas que quieren conocer el cristianismo, que quieren conocer a Cristo. Y ellos reciben el Espíritu Santo, nos dice la Palabra de Dios. Quedan llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pedro dice, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido Espíritu Santo? Y entonces le dice, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hacen, pues, los hermanos evangélicos. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Pero qué quiere decir bautizar en el nombre de Jesucristo? Bautizar en el nombre de Jesucristo quiere decir, con la autoridad de Jesucristo. Con la autoridad de Jesucristo. El sacerdote o el diácono, bautizan con la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay sucesión apostólica desde el principio. Y aquellos del principio, como dice en Timoteo capítulo 2, versículo 1, versículo 6, a través de la imposición de manos, Jesús, pues ellos eligen en el nombre del Señor a los sucesores de ellos que van a continuar la misión de Jesús hasta el fin de los tiempos. Misión de liberar, misión de ungir, misión de desatar, misión de salvar. Dice la palabra de Dios entonces que son aquellos escogidos por Jesús quienes están llamados a bautizar. Es decir, a injertar al ser humano en ese cuerpo místico que llamamos la iglesia. Al ser bautizados en ese cuerpo místico que llamamos la iglesia, nos convertimos en partes vivientes, como dice San Pedro, en rocas vivas de la iglesia que al fin y al cabo es el cuerpo de Jesucristo del cual Él es la cabeza. Entonces, que quede claro hermanos, los hermanos evangélicos no tienen autoridad para bautizar. La autoridad se la dio Jesús a sus primeros apóstoles y ellos en sucesión apostólica hasta el presente. El Papa, los obispos y las extensiones de los obispos que son los sucesores de los apóstoles y esa extensión de los obispos de hoy día son los sacerdotes. Y también los diáconos que son ministros ordenados.